¿Qué es el país que se aleja de la capital federal? Hay un país en el que más de la mitad de las provincias tienen aproximadamente la mitad del PBI per cápita promedio, es decir, donde un conjunto de provincias tienen un PBI per cápita que es igual o más bajo que el de la mayor parte de América Latina y donde hay provincias del centro que tienen y sobre todo la capital federal niveles de ingreso similares a los del mundo desarrollado. Hay un país donde cuando uno se aleja algunos kilómetros retroceden mucho en cuanto a la calidad de la mano de obra, en cuanto a la densidad del tejido industrial, en cuanto a la capacidad de nuestras empresas para agregar valor agregado y para generar empleo. Hay un país en el que cuando uno está en la zona norte cuesta más traer la producción a la capital federal que lo que cuesta llevarla desde los puertos de la capital federal al otro extremo del mundo. Hay un país que tiene una enorme diferencia en cuanto a la calidad de las manos de obra porque el deterioro del tejido industrial desde hace por lo menos 40 años ha determinado que esas calificaciones se vayan perdiendo y no solo de la mano de obra sino también de las capacidades empresariales. Es decir, hay un país que no es un país sino que es dos o al menos tres o al menos dos países, ¿no es cierto? Ahora, en ese país a nosotros se nos piden que votemos impuestos uniformes para toda la Argentina. Bueno, es algo que carece del más mínimo sentido común, digamos. En ese país se nos piden que los aportes patronales de una empresa de Santiago, de Chaco o de Salta bajen al mismo nivel que los aportes patronales de una empresa de la capital federal. O que la innovación, la inversión en la innovación, cuando se hace tenga créditos fiscales, lo mismo para una pequeña y mediana empresa del NEA y del NOA que para una empresa de la capital federal. Entonces, lo que queremos decir es una reforma tributaria de esas características donde coincidimos, hay que bajar impuestos, yo coincido, hay que bajar aportes patronales. No coincido con algunas cosas que se dijeron, creo que el costo del salario obviamente determina la capacidad de generar empleo si el país crece de manera estable. Si el país no crece de manera estable, obviamente nadie va a establecer relaciones laborales de largo plazo, ¿no es cierto? Pero esas decisiones que se tienen que tomar, se tienen que tomar para consolidar y para cohesionar el tejido productivo y social de la Argentina y no al contrario. Entonces, me parece que sobre todo cuando se pone en consideración del Senado, que es la representación de las provincias y de las regiones en Argentina, no se puede pedir que votemos impuestos uniformes en un país que tiene las enormes diferencias regionales que tiene la Argentina. Es inadmisible, es decir, no le podemos cobrar los mismos aportes patronales a las empresas del NEDERNOA que lo que pagan las grandes empresas de capital nacional o extranjero de la capital federal. Porque allá, hace 200 años que la energía es más cara, hace 200 años que tenemos deficiencia de logística, hace muchísimas décadas que tenemos deterioro del tejido industrial y en consecuencia es más difícil crear empleo. Y le vamos a poner los mismos impuestos, pero realmente esa es la visión económica y social del país que tenemos. A mí me parece realmente inadmisible y creo que sinceramente no podemos votar impuestos uniformes en un país con las enormes diferencias regionales de la Argentina. Si los aportes patronales van a bajar, lo podemos hacer perfectamente de manera neutra desde el punto de vista fiscal, bajándolos un poco más para las empresas que producen, invierten y crean trabajo en el NEA, en el NOA y en el sur extremo del país, que, y un poco menos para las empresas del centro de la Argentina, y no va a costar más dinero, pero generamos una estructura fiscal que apunte a compensar ciertas deficiencias. Me parece que sería lo lógico, si vamos a tratar de consolidar un sistema impositivo de mediano o largo plazo en la Argentina, tenemos que ponerle diferenciaciones regionales. Y aparte, creo que deberíamos aprovechar esta oportunidad, el presidente Macri hizo una convocatoria al diálogo después de ganar las elecciones, lamentablemente hubo grandes ausencias en esa convocatoria al diálogo. No se dijo nada acerca de ninguna estrategia de desarrollo productivo, ni ninguna estrategia de desarrollo regional en la Argentina. Yo les quisiera decir, y me parece que aquí a los senadores no hace falta decírselo, porque conocen su realidad, que una empresa del NEA o del NOA, no va a ser una pyme del NEA o del NOA, o del sur, no va a ser más competitiva porque les permitas tomar el impuesto al cheque como pago a cuenta de ganancias. No va a ser más competitiva porque les permitas excluir el aguinaldo del pago de las indemnizaciones. No porque falta crédito de largo plazo, faltan incentivos para cerrar la brecha tecnológica, faltan programas de capacitación de la mano de obra, faltan programas de apoyo para ganar mercados locales o externos, faltan programas para generar desarrollo de proveedores locales. Falta todo y falta desde hace 200 años en la Argentina. Desde hace 200 años en la Argentina no hay políticas de desarrollo regional. Entonces, con pequeños cambios impositivos, no vamos a romper los círculos viciosos del estancamiento en el que están nuestras cadenas de valor en el interior de la Argentina. No lo vamos a romper porque ahora el cheque pueda tomar pago a cuenta de ganancias. Son círculos viciosos consolidados por todas estas faltas, por todas estas carencias desde hace décadas. Y creo que sin solucionar estas cosas, vamos a descubrir dentro de 20 años que nuestras cadenas de valor siguen igual de estancadas que hoy. Estos pequeños cambios impositivos no lo van a modificar. Porque incluso para algunas zonas del país, y estoy seguro que lo tienen claro los senadores, para algunas zonas del país los cambios que se proponen son regresivos. En el Chaco, el promedio de aportes patronales que se paga hoy es 16,5. ¿Cuánto va a ser en el 2021? 19. Porque hay unas pequeñas diferencias regionales hoy que esta reforma elimina. O sea, estamos votando para el interior de la Argentina subir los aportes patronales. Las pequeñas diferencias que hay, la reforma las elimina. O sea, que está votando, está votando en contra de subirle los impuestos. Bueno, en este caso impuestos al trabajo, aportes patronales, como se quiera nombrar. O sea, yo creo que el proyecto tiene que ser claramente relaborado. Me hubiera gustado tener una posición de los gobernadores planteando esto más allá de que desde el punto de vista fiscal los afecte más o menos lo que pasa con el sector privado y lo que pasa con el largo plazo. El país sigue sin una estrategia de desarrollo. Esa estrategia de desarrollo tiene que incorporar como una pata fundamental las diferenciaciones impositivas. Tiene que estar basada en algo concreto, programas integrales para desarrollar las cadenas de valor en el interior del país y tiene que incorporar como una de sus patas las diferenciaciones impositivas. Pero aparte, hace falta capacitación de la mano de obra, créditos de largo plazo, estímulos para cerrar brechas tecnológicas, apoyo para ganar mercados locales y externos. Eso no va a pasar por arte de magia. Y no va a pasar por el solo impulso del sector privado que está absolutamente desarticulado después de décadas de regresión productiva en la Argentina. Entonces, yo quiero decir que ni una matriz liberal de pensamiento que diga, bajemos la inflación, pongamos reglas de juego parejo para todos, hagamos, generemos presión de competencia a través de la apertura y que compitan los más aptos, ni esa matriz nos va a dar desarrollo, ni nos va a dar desarrollo una matriz que desprecie los equilibrios macroeconómicos y que crea que el desarrollo va a ocurrir simplemente porque aumentemos el gasto público y lo dirijamos fronteras adentro por el cierre de la economía. Ninguna de esas dos matrices que son las que han estado vigentes en la Argentina durante las últimas décadas le va a dar desarrollo a este país. Ambas coinciden, más allá de las diferencias de retórica, en que el desarrollo debería ocurrir de manera espontánea. Gastemos más va a ocurrir el desarrollo, abramos la economía va a ocurrir el desarrollo. No es así, no va a ocurrir. En 20 años nos vamos a dar cuenta que nuestras cadenas de valor siguen estancadas. Esto en referencia entiendo que vamos a discutir todos juntos también lo que tiene que ver con el presupuesto, ¿no es cierto? Pero esto que estamos hablando es la expresión de algunas dificultades que nosotros vemos en el presupuesto. Yo quisiera marcar lo siguiente, y creo que lo hacemos desde la buena voluntad, entendiendo la dificultad de corregir desequilibrios, pero lo hacemos sumando a algo que ahora dicen absolutamente todos los economistas del país. Tiene dos fotos muy peligrosas esta Argentina, ¿no? Una foto es la de un crecimiento de la deuda externa a, la deuda en dólares, a entre 30 y 35 mil millones de dólares por año. Otra foto es la del estancamiento de las exportaciones, es decir, la máquina con la que tenemos que pagar esa deuda. Eso nos pone en una situación de extrema vulnerabilidad. Si el presupuesto es la expresión de la política económica del gobierno, las metas, pero al mismo tiempo las consecuencias de las decisiones políticas previas, hay que decir que ese desequilibrio fiscal expresa la descoordinación de la política monetaria y de la política fiscal del gobierno, donde tasas de interés altísimas para reducir la inflación en un corto lapso que no se ha visto en ningún lugar del mundo, están deteriorando la marcha de la economía. Y no hay que ilusionarse con algunos indicadores de crecimiento del último trimestre muy influidos por la pichicata de la obra pública que ha puesto el gobierno. Es decir, muy influidos por eso. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Seguimos con tasas de interés del orden del 30%. Las políticas monetarias y fiscales están totalmente descoordinadas. Miren, vamos a aprobar un presupuesto que prevé inflación al 15,7% cuando la meta del Banco Central es 12%. Es decir, las dos patas del gobierno tienen objetivos distintos. Ahora, la tasa de interés se va a fijar de acuerdo a lo que pretende el gobierno, al Banco Central, al 12%. Entonces la tasa la ponen al 30%. Entonces no arranca el consumo y la inversión. Entonces no recaudas y tenés el déficit fiscal que tenés. ¿Se puede ir cerrando, senador? De tal manera que me parece que, dicho desde la buena voluntad, si el presupuesto es la expresión de la política económica del gobierno, requiere reformas profundas. Y la reforma fiscal, nosotros estamos dispuestos a acompañarla si se admiten modificaciones que permitan diferenciar impuestos a nivel regional. Caso contrario, en este país de tantas asimetrías regionales, entiendo que no podemos votar a favor impuestos uniformes. Muchas gracias, presidente.